¿Qué es Personal Branding? Bueno, como su nombre lo sugiere, es ahora generar o definir las estrategias que crean valor, pero esta vez para tu marca personal. ¿Y qué es tu marca personal? Bueno, tú, ¿quién eres tú? ¿Y qué es lo que tú significas en los mercados en donde tú te desenvuelves? El Personal Branding, como lo define mi amigo Fernando Ríos, es ganarte la vida haciendo lo que te apasiona. Y nunca puede ser más cierta esa expresión, porque consiste en buscar en tus raíces. No se trata de inventarte nada, de crearte una carátula para que te veas de determinada manera. Al contrario, consiste en profundizar en tus raíces y en tu esencia para identificar cuáles son esos valores esenciales que quieres promover, de manera tal que haya una clara identificación de lo que es tu marca y de lo que es tu posicionamiento. Dos conceptos de mercadeo que siempre los hemos visto asociados a los productos que vemos en el mercado, pero que ahora los estamos aplicando en nosotros como personas, como profesionales. Muchas veces asociamos Personal Branding con artistas, con deportistas y con políticos, porque estamos acostumbrados a que esas son las personas que han estado expuestos públicamente a lo largo del tiempo. Sin embargo, esa situación ha cambiado y ahora todos estamos expuestos en lo público. Y eso se lo debemos a las redes sociales, a internet, a la web 2.0, a todo lo que es la media digital que hace que ahora tú agarres un nombre, cualquier nombre que esté en la sala, lo googleas y aparecen su cédula, su fecha de nacimiento y algún montón de otras cosas que esa persona hace. Por lo tanto, tenemos que tomar control de la exposición que como personas y como profesionales nosotros tenemos en esos medios. Lo peor que puede pasar es no hacerlo, porque podríamos tener asociaciones que son indebidas o que no agregan valor a nuestra actividad principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!